Música Está a punto de amanecer. A pesar de la oscuridad, desde el puerto de Melilla se puede distinguir la silueta de un navío en el horizonte mediterráneo. Es el nuevo buque del ejército de tierra destinado al transporte de material entre la península y las islas y ciudades autónomas y allá donde estén desplegados nuestros soldados. Próximo a la Bocana podemos apreciar el imponente porte del barco que se adentra en el puerto. El primer plan de carga del buque Isabel es inminente y parece que las gaviotas con sus granidos indican el comienzo de la misión. Música Una vez que el práctico regresa a su lancha y mientras los vehículos llegan al muelle desde sus acuartelamientos, aprovecharemos para entrar en el buque y conocer alguna de sus características. El Isabel es un buque de transporte logístico tipo Rorro, que viene a sustituir al Martín Posadillo y al Camino Español en sus funciones. Aunque pertenece al ejército de tierra, está operado por la Armada, que cuenta con la infraestructura y personal necesarios para su explotación. La entrega se efectuó en un acto militar el 2 de junio de 2021 en Cartagena, donde el buque tiene su base. Tiene 149 metros de eslora por 21 de manga y dispone de 6 cubiertas para vehículos. Está propulsado por dos motores diésel de 4.140 kW cada uno, que le permiten alcanzar los 17 nudos de velocidad. Su autonomía es de 7.000 millas náuticas o 24 días, y su capacidad de carga es de más de 3.000 metros lineales, pudiendo desplazar hasta 16.300 toneladas métricas. Más del doble que el Martín Posadillo y el Camino Español juntos. Para finalizar con los datos técnicos, diremos que la dotación del barco es de 51 personas, 7 oficiales, 9 suboficiales y 35 marineros. Como ya hemos dicho, la misión de Elisabel es cubrir las necesidades de transporte marítimo del ejército de tierra. Cuando el buque era mercante, podía llevar en su interior hasta 1.200 coches. Pero los vehículos militares no tienen ni las medidas ni el peso de los civiles. Por eso se hace necesario realizar una primera prueba de carga. Pues era necesario hacer unas pruebas de carga para ver la operatividad, o sea, la posibilidad de embarcar todos los tipos de vehículos diferentes que tiene ejército de tierra y saber qué capacidades reales tiene el buque. Porque hay ciertos vehículos, como pueden ser los Leo para los Pizarro, que ya se conoce perfectamente que pueden embarcar porque se han embarcado en este buque cuando todavía era mercante. Pero hay otros ya de características más especiales que no. Y también se quiere ver la capacidad de cargar el buque con vehículos pesados en una carga muy demandante para ver cómo responde, que realmente cumple los criterios de estabilidad que teóricamente cumple y eso es lo que estamos haciendo hoy. Para realizar esta tarea, el mando de apoyo logístico del ejército ha escogido la plaza de Melilla. Y no ha sido por casualidad. El hacer las pruebas de carga en Melilla tiene su justificación porque aquí, en esta guarnición, hay prácticamente todos los sistemas de armas. Todos los vehículos están aquí concentrados en muy poca distancia. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia logística, pues no nos exige hacer grandes transportes terrestres para llevarlos al punto de embarque. Está todo reunidito aquí y nos resulta eficiente y muy práctico hacerlo aquí en Melilla. La misión a simple vista es fácil. Embarcar todos los tipos de vehículos del ejército en El Isabel. Sin embargo, es mucho más compleja de lo que puede parecer y se necesitan apoyos. Empezando por el traslado de las unidades al puerto. Se solicita el apoyo a la Policía Militar para que se efectúen los cortes necesarios en la ciudad de Melilla, ya que tenemos que transitar en núcleo urbano. También recibimos apoyo de la Policía Local y otras autoridades para que el traslado de este material sea seguro para todos los ciudadanos. Mover cientos de vehículos por Melilla en plena hora punta requiere una organización exhaustiva. Hay que fijar la hora de salida de cada convoy, calcular su velocidad de avance, tener prevista la actuación ante cualquier incidencia. No se puede colapsar la ciudad ni la entrada al puerto. Llega la orden y el cronómetro se pone en mano. Llega la orden y el cronómetro se pone en mano. Llega la orden y el cronómetro se pone en mano. Las unidades ya están en el puerto. Cada una tiene una zona de espera asignada. Una labor que lleva a cabo la Compañía de Mar, que hace de enlace entre la autoridad portuaria y las unidades. Estos soldados de la Compañía de Mar, aunque visten el uniforme de la Armada, son la unidad más antigua del ejército de tierra. La Compañía de Mar nos honra decir que somos la unidad más antigua del ejército español. Data de 1497, cuando Don Pedro de Estopiñán llegó a Melilla para la conquista. Con él y la fuerza que trajo, venían, dejaron aquí a Melilla 40 hombres de mar con las embarcaciones. Su misión era abastecer la ciudad de los barcos que venían, porque eran fondeados, y darle seguridad al perímetro marítimo de la ciudad. También nos honra decir que estas misiones aún siguen estando en vigor. Las embarcaciones han mejorado bastante de aquel entonces, pero seguimos dando las mismas misiones. También, básicamente, en los destacamentos que tenemos fijos en Chafarinas, en Alucema, en el Peñón de Vega de la Gomera. Cuando tenemos que hacer una operación de carga, recibimos el manifiesto y estudiamos si es viable desde dos puntos de vista principales. Uno, la estiva, ver si físicamente caben los vehículos y dónde. Y dos, la estabilidad, ver si cumple los criterios de estabilidad, porque si no los cumple, no se pueden embarcar. Eso es lo que hacemos. Estiva y estabilidad. Estos son los dos condicionantes que priorizan el orden de embarque del material. Pero al ser la primera vez, se ha establecido un plan de carga previo. Un plan de carga secundario en el que se comprobará, entre otras cosas, la capacidad de maniobra de los vehículos dentro del buque. No es lo mismo entrar de frente que marcha atrás. Mover dentro los remolques a mano que entrar con ellos enganchados al morro del camión. Estas tareas serán lecciones aprendidas para, en el futuro, optimizar al máximo el tiempo de carga. Una vez concluidas las pruebas, el personal del buque indicará al oficial de embarque del Ejército de Tierra el orden de entrada de los vehículos. Entonces, esas peticiones de ese tipo de vehículos llegarían a mí. Yo hablaría con los oficiales de cada zona de espera donde están situados los vehículos de las diferentes unidades de la comandancia. Y según mi orden, pues irían aproximando a la rampa de embarque. Y de nuevo comienza la acción. Un baile donde todos los pasos están medidos. La carga se ha completado. Ahora hay que desembarcar y regresar a la base. Todos los tipos de vehículo del Ejército de Tierra entran en el buque. En esta ocasión han sido 94 más 23 remolques. Y el calado del Isabel apenas ha variado medio metro. Las capacidades del buque son enormes. El buque Isabel es importantísimo porque ahora mismo contamos con una capacidad de transporte logístico entre las guarniciones extrapeninsulares, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, que es fundamental para el tema logístico. Para hacer nivelaciones de polvorines, para hacer transporte de vehículos y unidades de las guarniciones a la península para ejercicios, para ejercicios de tiro. Es una cosa importantísima para el male y el ejército. Yo creo que es una adquisición magnífica. Como dije antes, el ejército de tierra viene a rellenar una capacidad que había perdido durante dos años. Y estaban ansiosos por recuperar porque realmente el apoyo que damos al ejército de tierra es súper importante. Porque determinados transportes de vehículos a lo mejor se pueden subcontratar o contratar con navieras, transmediterránea, balearia, etc. Pero hay otros transportes logísticos de material, principalmente mercancías peligrosas, munición, que ahí tienen muchas más dificultades. Con lo cual, pues yo creo que hemos seguido ganando. Para la Armada también tener un nuevo barco es estupendo. Y yo creo que ha sido, en general, ha sido muy beneficioso para todos. Cumplida la misión, Elisabel recoge amarras. Aún están pendientes los procesos de navalización para quedar totalmente militarizado. Mientras tanto, sale del puerto y pone rumbo a una nueva misión. Más allá. Más allá. Gracias por ver el video.